Oye, cuidadín con lo que haces luego con el chicle. El que lo recoge soy yo. Si quieres me lo trago. Oye, he pensado que a lo mejor podríamos dar una vuelta después de las clases algún día. Yo te tengo que decir una frase y no sé por qué. Vamos a primera. Venga, date prisa que tenemos clase en cinco minutos. Toma, mira directamente a la cámara si ves qué tal. ¿Vale, chavalote? Podríamos... Podríamos evitar la demolición. Vamos a engadar a este jano de Atshaerín Policía. Diana, es solamente una pregunta. Si no quieres contestar, lo dices y zanjamos el asunto. No, no. Vamos a ver, Adela. Los excluí porque no se toman este jano en serio. Así que encima no les voy a dar un premio. Que no se lo toman en serio. Fíjate con los trabajadores que me parecen a mí. Ahora sí no tienen motivación. Bueno, es una manera de verlo. Pero ya que tengo que empezar desde cero, dejo de pisarme el terreno. Ya. A lo mejor las circunstancias no fueron las idóneas, pero lo que pasó no fue efecto del alcohol. No te llames a engaño. La torrija. Venga, vamos arriba. Vamos arriba, venga. Vamos, señores. Seguida, por favor. No conceso al ser posible. Venga, a primera. Gracias. Seguimos grabando. Ya. A lo mejor las circunstancias no fueron las idóneas, pero... Pero me cago en la corona. ¿Pero qué te pasa, compañero? Venga, volvemos arriba. Lo que pasó no fue efecto del alcohol. Es que yo no... Pues digo, llévatelo a las órdenes. No, gracias, ya lo veo. Lo que nos pasó... Pues hija, ya sabrá que echas una caneta al aire. Oye, guapa, a ver qué edad te crees que tengo, no la digas. Bueno, ¿y él qué te ha dicho? No podía. Ay, perdón. Hola. Una de las peores cosas que le puede ocurrir a un actor es que se le olvide... Lo que hicisteis ayer no tiene precedentes en esta escuela. Supongo que sabéis lo que esto significa. Lo que hicisteis ayer no tiene precedentes en esta escuela. Supongo que sabéis lo que esto significa. ¿Oponerse? No, que no es oponerse. Revelarse, revelarse. Venga, desde el mismo punto. Esto cuantas más veces lo diga, peor, porque diré menos cosas. Iré a menos. Venga, cuando te me digas, Lola. Vale, silencio, prevenidos, cuadro. Oponerse, revelarse. Ya está, ya estoy con el... Con el... ¿Tienes, Lola? Eso deciste, revelarse, revelarse. Me dais el pie. Bienvenidos, cuadro. Lo que hicisteis ayer no tiene precedentes en esta escuela. Supongo que sabéis lo que esto significa. No paso, perdona, perdona. Perdona. Vale, vamos a ir desde el mismo punto. Vamos a ir desde el mismo punto. Pensaba que tú estarías de mi parte, pero ya veo que no. Pero tú eres tonto. Si abandonas ahora vas a ir... ¡Me cago en mi puta vida! ¡Ay, Dios! ¡Retoma! ¡Los chicas arriba! A primera, a radio. ¡Estirado! ¡Oh! Ya se va notando la tensión en el ambiente, ¿eh? Sí. Se nos está revolucionando la última hormona que no tenía en el uso. La testosterona. No, no, mujer, no. La... La testosterona. La testosterona. La testosterona. La testosterona. Está fuera de toda duda. Llevo años aquí intentando que mis alumnos estén motivados, que den todo lo que tienen, y me parece... me parece totalmente arbitrario que... que... Ahora... Cristóbal, por favor. Mi dedicación a esta escuela está fuera de toda duda. Llevo años aquí intentando que mis alumnos estén motivados, que den todo lo que tienen, y me parece totalmente arbitrario que no se me permita hacer el examen. ¡Esa decisión ya es... ¡Bah! Está maldita esta secuencia. ¡Vale, vamos desde el mismo punto! Ahora va. ¡Pobre! Además, estupendo, porque así nos vamos las dos juntas y aprovechamos las entradas. Cristina, mujer, que el problema no son las entradas. Que ya me había depilado, coño, y... ¡No pasa nada! ¿De verdad es que... ¿De verdad es que... ¿De verdad es que... Vale, nada, es que sea en el mismo punto. Vale, nada por tres. Podemos ir de tiro por dos, al mismo punto. Papá, yo... Yo a los chicos no les gusto, ¿entiendes? A mí no me vienen y me dicen que vaya algún fin de semana con... Esto, perdón. Pero qué tonto diría. Pero qué tonto diría. Estás diciendo... Lo siento. Pero qué tonto diría. A mí no me van ni me vienen ni me van. Buenos días. Has venido a hablar conmigo a desayunar. A desayunar. Igual he venido a hablar con ella. No, no, no. Vamos, de arriba. Perdón. La gente convencida. A desayunar. Perdón, ¿no? Mucho curioso. Un poco más curioso. Vale, vale. Voy a ver. Por cero. Dale caña. Risco. Ya. Dale, tú dale. Dale, dale. ¡Acción! No, pues, está empezado ya. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estoy aquí? Estoy aquí. Hasta la mañana, ¿no? Venga. Vale, necesitar tiempo. Vamos. Que sepas que Diana me está suspendiendo injustamente. ¿Y por qué iba a hacerlo? Porque me estoy acostando con Juan. Ya. Ingrid, estás acusando a una profesora de suspenderte por motivos personales. Yo me he acostado con Pedro Peña y no ha pasado nada. Al Corcón. ¿Vale? ¡inta a darle לíhoramos en Cristo. ¡Apl пойalisar! ¡Cállamos! ¡V milo! ¡Cállamos! ch! ¡Mag 이렇게! ¡Bac básicamente! ¡Sacements! ¡Cállamos! ¡Gracias!